Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y en este vídeo les voy a hablar sobre lo que siente tu ex pareja durante el cero contacto. Antes les quiero comentar que cada situación es distinta y esto es verdad. Puede que estén haciendo un cero contacto, quizás sintieron que era lo que tenían que hacer, pero puede que incluso estén perdiendo a la persona por hacer un cero contacto. Así que cada situación es distinta. Hay que tener en cuenta, quizás si no han estado rogando, si no era una relación muy larga, si no era una relación demasiado corta, puede que valga la pena conversar, buscar a la otra persona. Pero puede en otras situaciones que sea justamente lo que no hay que hacer y ahí es cuando se pide que la persona mantenga un cero contacto para posicionarla o posicionarlo en el mejor lugar y poder tener una relación sana finalmente y que se dé cuenta que era lo que había antes y la mente deje de estar llena de ansiedad. Porque cuando la mente está llena de ansiedad, de idea tras idea, empezamos a tener una distorsión de nuestra propia realidad, una distorsión de la situación. Entonces, ¿qué es lo que siente tu ex pareja durante el cero contacto? Primero, el cero contacto es tan difícil de hacer para la persona que tiene que hacerlo, tanto como para la persona que lo está recibiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el cero contacto se mantiene un buen tiempo y la persona literalmente desaparece de la vida del otro, lo más probable es que el otro se empiece a cuestionar, empieza a ver esta curiosidad, ¿verdad? ¿En qué estará el otro? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará saliendo con alguien? ¿Cómo le estará yendo? Y empieza a ver esto que muchas veces pasa de querer contactarme con la otra persona. No sé si alguna vez les ha pasado que alguien pregunta por ustedes a través de un familiar, alguien pregunta por ustedes a través de una tercera persona que puede ser muy lejana, es porque los están echando de menos, claramente quieren saber de ustedes, pero hay que tener cuidado con esto porque esto puede ser como el juego del teléfono, te pasan un mensaje, que termina haciendo que te dicen algo que quizá no era, pero es una forma de acercarse que quizá muestra cierto interés, quizá no es la mejor de todas, pero demuestra cierto interés. Entonces, esto es lo que empieza a pasar para la otra persona en el cero contacto, empieza a aparecer esta curiosidad y a empezar a evaluar, ¿habré tomado una buena decisión? Porque la decisión de terminar una relación es difícil, como habíamos hablado otras veces, uno no es algo que uno decía de la noche a la mañana muchas veces, uno estuvo pensando sobre esta idea de terminar con alguien, de cómo se lo voy a decir, en qué momento va a pasar, cómo me voy a sentir después de que pase esto. Entonces, cuando uno termina, tiende a tener esta sensación de alivio porque terminó la relación, finalmente tomó la decisión, pero con el tiempo esta decisión empieza muchas veces a ser cuestionada, habré tomado una decisión correcta, quizá esta sí era la persona para mí. Cuando una persona es capaz de alejarse, se valora porque no está dispuesto a aceptar algo que está mal y tiene el control de las emociones, no como las personas que siempre les he dicho que es malo rogar, cuando no pueden tomar un no como respuesta, cuando están ahí como los borderline, cuando están ahí rogando por cariño, que es lo que nunca funciona. Entonces está esta etapa donde se empieza a echar de menos y lo que les puedo decir de bueno es que cuando uno empieza a echar de menos a alguien, un poco, esto de echar de menos empieza a crecer, a crecer. Primero uno quiere, quizá tiene una cercanía así como preguntar por alguna tercera persona, ¿verdad? Pero después en la cabeza empieza a dar vuelta esta idea cuando la persona no perece a dar vuelta y finalmente uno quiere contactar al otro y ahí es cuando vale la pena escuchar a alguien, cuando te contactan, cuando te mandan un, bueno quizá más que un mensaje, cuando te llaman por teléfono o un whatsapp o acuérdense que es importante en cero contacto no ignorar al otro, pero mantener un nivel de interés sin colapsar al otro, no es que el otro me diga hola ¿cómo estás? Inmediatamente me voy a lanzar sobre el otro porque creo que ya cambió su decisión y ver si esta persona también es lo que estamos buscando. Ahora que podemos pensar con menos ansiedad, con menos angustia, tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces el echar de menos tiende a ser un proceso que va aumentando, tiende a ir aumentando de a poquito. No sé si les ha pasado alguna vez que se les mete una idea en la cabeza y dicen, qué sé yo, uy me podría cortar el pelo de esta forma y primero solo una idea, me lo podría teñir de este color y dicen no, qué ridículo, pero les empieza a dar vuelta, vuelta, vuelta y finalmente terminan en una peluquería haciéndose cualquier cosa en el pelo. Quizá este es un ejemplo más superficial, pero es muchas veces lo que empieza a pasar. Una idea se nos mete en la cabeza y no puede salir de la cabeza, no puede salir de la cabeza. Y esto es lo que pasa con cero contacto y es muy importante entender que mientras uno esté 100% disponible para el otro y el otro sepa que a pesar que te hizo daño, a pesar que se portó de una forma inadecuada, tú vas a estar ahí esperando para siempre, aunque no te ofrezcan lo que estás buscando, eso va a hacer que tu valor se pierda. O sea, si el nivel de interés era alto o medio, va a empezar a bajar, a bajar, a bajar y puede haber una desvaloración de la persona muy grande. Y puede ser que incluso la persona termine sirviendo como, no sé, para algo superficial solamente, quizá algo más físico. Y esto es el último plano en que queremos quedar cuando somos personas que realmente nos respetamos. ¿Qué es lo que mide la autoestima de una persona? La autoestima de una persona se puede medir, entre otras cosas, por su comportamiento. Una persona que acepta una relación que es mala, donde lo está pasando mal, donde se siente desvalorado, donde no lo están respetando, ¿por qué lo hace? Porque tiene una mala autoestima. Cuando una persona es capaz de decir, esto no es lo que busca en una relación, adiós, es porque tiene una mucho mejor autoestima, porque sabe que puede tener algo mejor, porque sabe que prefiere morirse solo a tener un tipo de relación como esta. Entonces, espero que les quede claro qué es lo que está sintiendo la otra persona durante el cero contacto. Acuérdense que este proceso de volver es un proceso que no es lineal. Muchas veces uno quiere hablar con la otra persona, pero piensa o teme que esta otra persona le puede estar dando falsas esperanzas, o piensas que, qué sé yo, que esta otra persona va a volver corriendo tras tuyo y le vas a dar una señal que no quieres darle. Hay tantas situaciones por las que uno no vuelve a hablar con la otra persona. A veces no sabemos qué decir, a veces tenemos miedo del rechazo, tenemos miedo de que esta persona ya hizo su día con otra que pasa también. Entonces, no piensen que el silencio del otro significa que no los están echando de menos, que no siente amor y cariño. Pero sí tengan en cuenta que cuando esta persona que decide terminar la relación, te tiene ahí llamando, esperando, buscando, quizá, rogando por cariño, pasa a una parte de rabia, pasa a una parte de estar normal y de repente esta persona empieza a perseguir, te empieza a dar rabia que esta persona no sea capaz de respetar el espacio. Y eso también desvalora a la persona y sobre todo deja una, bueno, no admira a una persona que es así, ¿verdad? Así que espero les quede claro, les mando un besito grande y que tengan un súper buen fin de semana. Muchas gracias. Chau, chau.